Cuando tú me abandonaste Me quedo triste con tus palabras Pues me dijiste que te olvides que ya no hay nada Mi vida sigue pero se acaba Me conociste y enamoraba Fuimos felices sin importarnos lo que pasara Todo me dijiste y ahora te marchas Sé que sufriré, que no sabré cómo olvidarte Me endureciste el corazón cuando me abandonaste No sabe querer, eso ya lo demostraste En las cosas del amor Tú y de quién fallaste Todo lo hallo de que el inmenso amor Se perdió cuando me abandonaste Se perdió cuando me abandonaste Todo lo hallo de que el inmenso amor Y de quién fallaste 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 No sabe querer Y de quién fallaste Y de quién fallaste Todo va a llorar que el inmenso amor Se perdió cuando me abandonaste Y a pesar que cuento con otra ilusión Como lo desespero al mirarte Todo lo bello de aquel inmenso amor Se perdió cuando me abandonaste Y a pesar que cuento con otra ilusión Como lo desespero al mirarte ¡Belleza! 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 Para allá, para allá Que estoy sufriendo, por ella Que estoy sufriendo en mi corazón Por ella, por ella Por ella que estoy sufriendo Por ella que estoy sufriendo Una pena en el corazón Desarrollador 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 ¡Ay! uh